Mis queridos amigos de Fastmatics, hoy entramos al tema de ecuaciones racionales. ¿Qué es eso? Simplemente una ecuación que tiene letras en el denominador. Síganme por favor. En primer lugar tenemos que identificar que es una ecuación porque tiene el signo igual con expresiones de los dos lados y que tienen letras en el denominador. Así que sigamos el procedimiento para ecuaciones racionales. ¿Cómo se hace? Bueno, antes que nada tenemos que factorizar todo lo factorizable. Por ejemplo, aquí tengo dos términos separados por un signo menos. Entonces repaso mis casos de factorización. ¿Hay algo que se repite en los dos? No. Entonces no es factor común monomía. ¿Hay paréntesis repitiéndose en los dos? No. No. Entonces no es factor común polinomio. ¿Hay cuatro términos o más? No. Entonces no es factor común por agrupación. ¿Hay tres términos? No. Entonces no es un trinomio. ¿Hay dos términos separados por un signo menos y los dos tienen raíz cuadrada? Sí. Entonces es una diferencia de cuadrados. Recordemos que para resolver una diferencia de cuadrados, lo único que hay que hacer es escribir las raíces cuadradas de los dos en un paréntesis con signo más y en otro paréntesis con signo menos. Aquí lo que vamos a hacer es el primer signo lo escribo arriba y la multiplicación de los dos signos menos por más menos la escribo abajo. ¿Qué expresión por qué expresión me da x cuadrada? X por x. ¿Qué expresión por qué expresión me da 10? 5 por 2. Vamos a verificar que esto esté bien calculado. Menos 5 por x es menos 5x. x por menos 2 es menos 2x. Menos 5x menos 2x me da el menos 7x que está en medio. Sí. Entonces esto está muy bien factorizado. Pasamos a este caso que es igual que este. Entonces es un trinomio. El primer signo siempre va arriba. La multiplicación de los dos signos menos por menos más siempre va abajo. Y busco dos expresiones que multiplicadas me den x cuadrada. Obviamente x por x. Y dos que multiplicadas me den 10. Por ejemplo 5 por 2. Pero vamos a verificar que esté bien factorizado. Menos 5 por x es menos 5x. Y x por más 2 es más 2x. Menos 5x más 2x me da el menos 3x que está en medio. Claro que sí. Entonces está bien. Si no, yo habría tenido que cambiar los números de lugar para lograr encontrar el de en medio. Y si no, es que no tiene factorización. Pero bueno, generalmente estos ejercicios están diseñados para practicar muchas cosas en álgebra. Y por eso sí tienen factorización. Bueno. Entonces ni siquiera hemos empezado la ecuación. Simplemente la estamos reescribiendo de otra manera. La vamos a reescribir como 1 sobre el denominador, el x más 2 por el x menos 2 que obtuve con la factorización. Luego más 1 sobre y escribo el x menos 5 por el x menos 2 que ya obtuve de la factorización. Y aquí tenemos 1 sobre, copiamos nuestra factorización, x menos 5 por x más 2. Hasta el momento no hemos empezado la ecuación. Solo reescribimos los denominadores. Ahora sí. El objetivo para resolver una ecuación que tiene dos pisos es eliminar el piso de abajo para tener todo simple en un solo renglón. Por lo que vamos a multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Recordemos que ya hubo un video en el que yo multiplicaba por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Cuando vimos suma y resta de fracciones algebraicas. Entonces para escribir el mínimo común múltiplo de los denominadores que tienen letras. Lo que debemos hacer es escribir todos los que sean diferentes. Y si alguno se repite, escoger el de mayor exponente. Claro, si dos son iguales con igual exponente, lo escribimos una sola vez. Entonces el x más 2, lo escribo. El x menos 2 es diferente, entonces lo escribo. El x menos 5 es diferente, entonces lo escribo. El x menos 2 ya lo escribí, ya para que lo escribo. El x menos 5 ya lo escribí, ya para que lo escribo. Y el x más 2 ya lo escribí, ya para que lo escribo. Ahora, como vamos a multiplicar fracciones, nos conviene colocar un 1 aquí abajo. Para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Hagámoslo. Todo eso por 1, pues es obviamente todo eso. Cualquier cosa multiplicada por 1 es la misma cosa. Y abajo, esto por 1, pues es esto. x más 2 por x menos 2. Luego, más 1 por cualquier cosa, pues es esa cosa. Y luego, igual a 1 por todo eso, es todo eso. Y todo esto por 1, pues es todo esto. Y ahora, la magia. Observen. x más 2 entre x más 2, adiós. x menos 2 entre x menos 2, adiós. Esto solo se vale si no hay signos más o menos entre los paréntesis arriba y abajo. Si hubiera aquí un signo más o un signo menos, está prohibido hacer este tipo de cosas. Solo cuando todos se están multiplicando. Igual acá, x menos 2 con x menos 2, adiós. x menos 5 con x menos 5, adiós. Y aquí también. x más 2 con x más 2, adiós. Y x menos 5 con x menos 5, adiós. Lo que nos permite tener todo súper fácil en un solo renglón. Y ya para qué escribimos los paréntesis. No los necesitamos más. Si hubiera aquí un signo menos, entonces sí afectaría lo que viene después. Y necesitaría yo multiplicar el menos por lo que está adentro. Pero aquí, como todo es positivo, simplemente copio lo que ya estaba. Finalmente recordemos, como esto es una ecuación lineal, todos los del equipo de las x del lado izquierdo del signo igual, todos los del equipo de los números del lado derecho del signo igual. Esta x se queda en su lugar, esta x se queda en su lugar, y esta x, como cambia de equipo, cambia de signo. Este menos 5, cambia de equipo, le cambio de signo. Este más 2, cambia de equipo, le cambio de signo. Y este menos 2, lo dejo en su lugar. Por último, términos semejantes. x más x, 2x, menos x, x. Igual a 5 menos 2, 3. Menos 2, 1. Y hemos llegado al resultado. Mucho cuidado, porque en ecuaciones donde multiplicas algo por letras, pueden salir soluciones extrañas. ¿Qué es eso de una solución extraña? Una solución extraña es cuando tienes un número que todo lo hiciste bien, llegaste al resultado, pero si lo sustituyes aquí, no se cumple la ecuación. Entonces, siempre en ecuaciones con letras en el denominador, hay que comprobar, o en cualquier ecuación que multipliques letras para resolverla, hay que comprobar. El 1, lo sustituimos aquí, 1 al cuadrado menos 4, nos da división entre 0, porque eso es lo que pudiera suceder en este tipo de ecuaciones, que nos da una división entre 0, y entonces si esto nos da una división entre 0 al sustituirlo, escribiríamos no tiene solución. Pero aquí, no, no me da división entre 0. Aquí, 1 al cuadrado menos 7 por 1 más 10, no me da división entre 0. Y aquí, 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 10, no me da división entre 0. Entonces, esta es la solución a nuestra ecuación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta un próximo video. ¡Gracias!